Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, se ha movido siempre bajo la premisa de que ando puede haber gobierno rico con pueblo pobre, razón por la cual la austeridad republicana es lo que más promueve en el país. Diversos sectores se han visto obligados a recortar sus presupuestos siguiendo la austeridad de López Obrador, quien en múltiples ocasiones ha demostrado ser una persona sencilla y libre de los lujos que los mexicanos estábamos acostumbrados en los presidentes y funcionarios públicos. La austeridad alcanzó a Cultura, dependencia a cargo de Alejandra Frausto, quien se muestra confiada en que aun con el recorte de presupuesto, es posible solventar e implementar un buen proyecto en el país. La Secretaría de Cultura cuenta con 12,3 mil millones de pesos, de los cuales Frausto habló sobre cómo serán administrados. Se fomentará la plataforma México es Cultura mudando la información general de la Secretaría a servidores de Google para difundir los eventos que se realizarán en el país. Se crearán programas culturales en comunidades lejanas y con dificultad de acceso a la cultura. Consultalas. También se buscará acercar el Internet a todos antes del 2021, con la intención de que se tenga fácil acceso a catálogos fílmicos y sonoros. Sobre el proyecto de presupuesto 2019 en cultura. Pues antes el presupuesto se entregaba hasta abril o mayo. En portada, la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en Tlaxcala, para las mesas de diálogo de la Secretaría de Cultura en Transición. Con información de BreakingNacion321Foto, Joaquín S.A.N.L.U.I.S.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments